Bueno, el festival tiene características tan propias que todas, todas, todas y cada una de las actividades tienen que ver con la amistad, con el encuentro, con el haber enlazado tantos amigos, porque hay actividades paralelas, no todo es música, no todo es canto, no todo es canto. Hay tradición también, como ha sido en el corral acá. Pero hemos mezclado la tradición con la música porque aquí también se quita reolino. Sí, y el deporte, el fútbol, también trae amigos que son muy representativos. Sí, más vale, estaba Luis de Cristal, estaba Luis Aguilar, un montón de gente. Y no es la primera vez ha venido a visitarte gente muy importante en el deporte. Sí, así es, mucha gente que realmente nos visita año a año, en el deporte, autoridades, que hay que agradecerle de todo corazón. Porque también, también, tú has ido provocando credibilidad y eso da la posibilidad de que empresas, autoridades, gente te apoye y esto se realice. Porque también no nos olvidemos que es solidario, ¿no? Sí, sí, sí. También hay un beneficio para un sector, siempre lo haces así. Sí, en esta oportunidad es para equipar la casa del adulto mayor de Villamonte, ¿no? Se ha trabajado también junto con Pía Porá, que es una institución, bueno, es un grupo de damas, Pía Porá se llama, que ellos han sido encargados de la entrada para que sea todo correcto, que no tenga ningún malentendido. ¿Y se escapa el manejo de vos? Ah, no, yo no me meto en la entrada, eso va directamente para todo lo que es la casa del adulto mayor, ¿no? Y bueno, y la organización, todo el festival, está a cargo de lo que es Chacos Sin Fronteras, que es el grupo solidario Chacos Sin Fronteras. Bueno, y si hablamos de eso, pero después hay gente también que viene y se prepara unos platitos, se han puesto a cocinar, han traído hasta platos que no tienen que ver con la región, ¿no? Sí, sí. Hasta Patasca había ahora. Sí, sí, Patasca había. Bueno, hay que agradecerle grande a un amigo que hemos encontrado en esto, de andar cantando por ahí y de hacer amigo, porque esa es la idea, de hacer amigo, porque como dijo Roberto Carlos, hay que tener un millón de amigos para así nunca morir, bueno, es lo más lindo. Fortalece la mitad, sin duda. Y yo quiero agradecerle a don Guillermo, a don Guillermo Menacho y a toda su familia que nos han ayudado muchísimo en este festival, económicamente, personalmente, con las manos ayudando a hacer esas patascas, ha hecho costillitas, ahumadas, impresionante. La gente ha disfrutado de todo eso, ¿no? Se hacen parte de esto y vos sabes que aquí es un gran valor, un gran valor contar con estos amigos, pero también un gran logro haberlos conseguido, porque es un señor de otra cultura, él es de Santa Cruz de la Sierra, se ha apasionado con todo lo que significa Chaco y se ha venido y se ha hecho parte de todo, ¿no? Sí, sí, nos apoya mucho, nos apoya mucho, así que bueno, agradecerle todo el corazón. A él y a toda su familia, porque también su familia ha venido, ha disfrutado, nos ha ayudado, ayudando ahí a darle comer a los músicos, a la gente, y eso es muy lindo. Porque todos se sienten bien, así es, es Chaco Sin Frontera, mucho tenemos para mostrar el día de hoy en este programa, la verdad que nos va a faltar, nos va a faltar programa. Vamos a tener que hacer un par de programas. Un par de programas. Yo soy del Chaco, señor, donde reto es el vagual, aquí se usa la vida con el mito del chaña. Un par de programas. Con tus ojos, mujer, los que amo tanto, no los quisiera ver, nombrado de canto, que me tristezco yo, que triste mi canto. No los quisiera que al final de nuestras vidas, podamos corazón, cerrar las heridas, Él nos dejó a los dos, entonces sí la mira Hablaba de Almiro y decía que las cosas se facilitan Porque cada vez hay más personas Y en este caso, gente que aporta, que apoya Y que hace posible esta realización Uno de ellos, un gran amigo del Chaco, Guillermo Menacho Cruceño es él, de una cultura camba, distinta Pero hermano enamorado del Chaco, Guillermo Quiero agradecerte mucho En nombre de nuestros chaqueños, en nombre de Dalmiro Muchas gracias hermano Sí, a invitación de Dalmiro Nosotros hemos sido apreciadores acá de Chaco Sin Frontera Siempre listos para apoyarlo a esta expresión cultural Lo mejor del folclore boliviano para mí Por eso es que como Corporación Terrano Campo del Este Estamos siempre para apoyar aquí a Dalmiro A toda su gente Nosotros debemos agradecer por el apego que has tenido Ahora, ¿cómo fue? ¿Vos te has hecho amigo del Chaco cuando Dalmiro Ha comprado terreno en tus tierras? ¿O fue distinto? ¿Cómo ha sido eso? No, yo lo invité a Dalmiro para que se presente con nosotros O primero lo ha conquistado y después lo ha vendido Nuestro lema en Corporación Terrano es Venga a conocer porque sí nos va a comprar No queremos ocultar nada Queremos que conozcan Campos del Este Y al conocer nos van a comprar Dalmiro fue, conoció, le gustó y compró A partir de ahí ya comenzó una amistad Hemos tenido ya unos tres shows con él Unas tres presentaciones, mejor dicho Y vamos a seguir Claro que sí Y la importancia también que tiene hermanito Que lo debemos agradecer Todo chaqueño Porque no le ha puesto tan solo el corazón y la amistad También apoyó económicamente para facilitar Son cosas que facilitan la posibilidad de estas realizaciones Entonces ese desprendimiento para con el Chaco Es motivo de agradecimiento, Guillermo Como le digo, me gustan mucho Estas raíces son guaraníes Nosotros venimos de los guaraníes Y es por eso que estamos siempre prestos para apoyar Guillermo, lleva el cariño del Chaco a Santa Cruz Gracias, gracias, Carlito Un gusto Mi destino es campeador Desconfío como el Chaca Solo he puesto mi caballo cuando yo quiero ganar Festival Chaco Sin Frontera tiene una noche poblada de artistas Una noche donde la alegría está latente Porque lo vivimos así por la entrega de todos los que vienen a ser parte del festival Otra de las cosas lindas es que durante el día también tenemos actividad O sea que la noche termina pero el día se pone prometedor Y las carreras de caballo son asistidas, son esperadas por toda la gente Creo que es una de las actividades más esperadas por la gente Más que todo del lugar de Villamonte Porque viene mucha gente, mucha gente Ahí creo que se reúne mucha gente de Villamonte y del Chaco en sí Porque ha venido gente de Caraparí, de Yacuiba, de Camiri Y bueno, de todo el Chaco, de todos lados Entonces nosotros hemos tenido gente Tanto el sábado como el domingo por las tardes que han sido las carreras de caballo Donde hemos tenido muy lindas carreras El día sábado 4, el día domingo 3 Pero carreras muy muy lindas Algunos nos han ido mal y a otros les han ido bien Entonces está bien Pero lo importante es que la carrera es un paseo de amigos Y eso es lo importante ¡Aportar muchachos! ¡Aportar! ¡Vamos! ¡Cerito, papá! ¡Correra, amigo! El vino de lejos y aquí se quedó En contra del amigo cariño le dio Mirá, mirá, tenemos bailarines acá, ¿no? En las carreras de caballo ¿De dónde vienen, hermano? ¡Santa Victoria! ¡Santa Victoria! ¡Santa Victoria! ¡Somos de los pagos de Jorge Rojas! ¡Y del Chacenyo! ¡Sí, señor! ¡Ahí se hace el trinchaco! ¡Sí, señor! ¿Y del Chacenyo también bailan? ¡Ah, vale! ¿Siempre bailar con la misma compañera o cambiar? ¡Depende! ¿Usted? ¡Cambia! ¡Ja, ja, ja! Él nunca sea chica si está por correr Quien pida ventaja, revancha y tener Él se llama Tyson por ser luchador Un guapo caballo, mi fiel ganador No es fácil mantener estos animales Son animales finos Animales que enaltecieron las carreras de caballo en todo el Chaco Por eso gracias por haber apostado Por este deporte Por seguir trabajando Por seguir brindándonos Estas excelentes carreras No importa el dinero que él haya apostado Con Tyson consigues amigo a ambos lados ¡Sí, señor! Aquí estamos en este lugar como de costumbre Y siempre al lado de nuestro El primer, el primer locutor que tuvimos Hace muchos años atrás Cuando todavía usábamos Las tarimas de tanques, de chapas Esas improvisadas Las fiestas largas, de una hasta diez días se hacían Cuatro y dos alas Es algo muy importante Chaco y punto Pobre en todo el Chaco En todo Bolivia ¡Qué suerte es la mía en la vida tener! Un noble caballo Un noble caballo y mi linda mujer Como estoy contento Yo compadre conmigo Muy, muy bueno Dios lo alumbró Me alumbró a mí Lo alumbró a él También le dios Porque le dios Tengo un ranchito en el campo Y un poncho rojo en el alma Y un corazón que se alegra A donde quiera que vaya Para empezar Felicitarlo, Dalmiro Por todo el trabajo que ha hecho No de ahora De muchos años Que vienen haciendo este lindo festival Para nosotros es muy especial Formar parte de la cartelera Y compartir esto lindo Que es este lindo lugar Donde uno se junta con la gente El pueblo, gente que vos querés Es una representatividad de Villamontes Erick Claro En todo el país Está cruzando fronteras Y en este momento Se encuentra con un hombre Que es de Argentina Es Lázaro Caballero ¿Qué tal? Hermano, presentalo vos Presentalo vos para Chaco y Punto Yo no puedo presentarlo Porque este está enojado conmigo Sí, estoy enojado ¿Por qué? Porque yo cuando voy a Formosa Él me hace un asado Me pone cervezas y todo Claro, pues Y viene él y yo no he hecho nada Porque... Ah, viste, estoy enojado yo Yo no vivo aquí Yo vivo en Tarica Y este está enojado No, claro Un gran amigo Un gran amigo Lázaro, Lázaro Lo recibiste a Erick Sos amigo de Bolivia Sos amigo del folklore De nuestra tierra chaqueña Así es, así es, hermano Y sos un chaqueñazo vos también Obvio, más chaqueño Que el quebracho, hermano Yo siento una pena Que el pago ha cambiado Se han borrado la senda Por donde yo andado Yo siento una pena Que el pago ha cambiado Si han borrado la senda Por donde yo andado Se vienen los viejos Bueno, 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 bueno Mirá donde estamos Mirá donde estamos Hola, hermanito ¿Cartón tiempo? Este matrimonio es un matrimonio amigo del festival. La idea es contagiar a la gente que se divierta. Para eso venimos al festival. Yo creo que damos un ejemplo como personas grandes para que los jóvenes se vayan a integrar. Yo justamente había unos chiquitos que venían y se ponían, me felicitaban. Yo digo, querido, bailá con el corazón. No para que te miren. Bailá con el corazón y vas a ver que vas a tener la suerte que tenemos nosotros. Bueno, Atilio viene desde Santa Fe, Argentina. ¿Cuántos kilómetros hay hasta Villamonte? 1.400 kilómetros. La ciudad de Rafaela. Bueno, amigos hermanos bolivianos, gracias, gracias por atendernos. Gracias por recibirnos de esta manera. Y tanto, quien les habla, Atilio y Estela, le dice con el corazón, los queremos muchísimo. No hay frontera para Argentina y Bolivia. Gracias, gracias. Ahora, estamos hablando de las carreras de caballo. Hablamos de gente que viene, que cocina, que pone el hombre, que calnea, que hace patasca. Hablamos de los artistas que vienen al escenario y hablamos de este deporte donde también tenés gente que participa y se hace parte de la cosa. Porque de verdad que vemos que hay caballos de primera y las carreras toman un color de excelencia. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, bueno, hay carreras de primera y todas de gatera. Muy lindo, muy lindo porque había una carrera de tres también. Sí, una penca, ¿no? Una penca hermosa. Pero es muy lindo, muy lindo porque nosotros hemos puesto mucho esfuerzo en hacer la cancha bien, en hacer las gateras porque cuesta mucho, cuesta mucho. Y gracias a Dios se corrió y ha sido un espectáculo increíble. Decía Dalmiro, algunos hemos ganado, otros hemos perdido. Algunos han ganado, dije. Algunos han ganado. Pero queda la amistad. Al final de la carrera eso, ¿no? Queda la amistad. El abrazo, el fe, te felicito. La tomada de cerveza. La tomada de cerveza. ¿Por qué? Porque pierda o gana seguro te van a invitar a la cerveza. Claro. Esa parte ganamos todo. Esa parte ganamos todo. Chaco sin frontera. Chaco sin frontera. Almacenamiento y conducción de agua. Herramientas destinadas a la producción. Hoy, gracias a la voluntad de nuestro Ejecutivo de Desarrollo, nuestros productores ya cuentan con una herramienta más para su desarrollo. Uno de los pocos programas que llega de manera directa al beneficiario. Que ustedes hayan identificado ese beneficio en algo que les sea útil, en algo que ustedes lo van a utilizar, en algo que lo necesitan en el día a día como productores. Aseguramos el ProSol para la gestión 2018. Estamos cumpliendo objetivos. Cumpliendo con nuestra gente. Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. Villamontes.